El humor en el campo El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración ha de sorprender bastante al profano en estas cosas pero aún se sentiría mucho más sorprendido al saber que también había cierto sentido del humor claro está en su expresión más leve y aún así solo durante unos breves segundos o unos minutos escasos El humor es otra de las armas con las que el alma lucha por su supervivencia Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación aunque no sea más que por unos segundos Yo mismo entrené a un amigo mío que trabajaba a mi lado en la obra para que desarrollara su sentido del humor Le sugería que debíamos hacernos la solemne promesa de que cada día inventaríamos una historia divertida sobre algún incidente que pudiera suceder al día siguiente de nuestra liberación Se trataba de un cirujano que había pertenecido al equipo de un gran hospital así que una vez intenté arrancarle una sonrisa insistiendo en que cuando se incorporara a su antiguo trabajo le iba a resultar muy difícil olvidar los hábitos que había aprendido en el campo de concentración Al pie de la obra que construíamos y en especial cuando el supervisor hacía su ronda de inspección el capataz nos estimulaba a trabajar más deprisa gritando ¡Acción! ¡Acción! Así que le dije a mi amigo Un día regresarás al quirófano para operar a un paciente aquejado de peritonitis De pronto una ordenanza entrará a toda prisa y anunciará la llegada del jefe del equipo de operaciones gritando ¡Acción! ¡Acción! ¡Que viene el jefe! A veces los otros inventaban sueños divertidos con respecto al futuro previendo, por ejemplo, cuando tuvieran un compromiso para asistir a una cena se olvidarían de cómo se sirve la sopa y le pedirían a la anfitriona que les echara una cucharada del fondo Los intentos para desarrollar el sentido del humor y ver las cosas bajo una luz humorística son una especie de truco que aprendimos mientras dominábamos el arte de vivir pues aún en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir aunque el sufrimiento sea omnipresente Cabría establecer una analogía El sufrimiento del hombre actúa de modo similar a como lo hace el gas en el vacío de una cámara A esta, esta se llenará por completo y por igual cualquiera que sea su capacidad Análogamente el sufrimiento ocupa toda el alma y toda la conciencia del hombre tanto si el sufrimiento es mucho como si es poco Por consiguiente, el tamaño del sufrimiento humano es absolutamente relativo de lo que se deduce que la cosa más nimia puede originar las mayores alegrías Tomemos a modo de ejemplo algo que sucedió en nuestro viaje a Auschwitz a un campo filial del de Dachau Todos temíamos que aquel traslado nos llevara al campo de Mauthausen y nuestra atención aumentaba a medida que nos acercábamos a un puente sobre el Danubio que el tren tenía que cruzar para llegar a Mauthausen Según sabíamos por lo que contaban los prisioneros más experimentados Los que no hayan visto nunca algo parecido no podrán imaginar los saltos de júbilo que los prisioneros daban en el vagón cuando vieron que nuestro transporte no cruzaba aquel puente y que solo nos dirigíamos a Dachau ¿Qué sucedió a nuestra llegada a este campo tras un viaje que había durado dos días y tres noches? En el vagón no había sitio para que todos nos acurrucáramos en el suelo al mismo tiempo La mayoría tuvo que permanecer de pie todo el viaje mientras que unos pocos se turnaban para ponerse de cuclillas en la estrecha franja que estaba empapada de orines Cuando llegamos, las primeras noticias que escuchamos a los prisioneros más antiguos fueron que este campo, relativamente pequeño con una población de 2.500 reclusos no tenía horno, ni crematorio, ni gas lo que significaba que ninguno de nosotros iba a ser un musulmán Ninguno iba a ir derecho a la cámara de gas sino que tendría que esperar hasta que se dispusiera lo que se llamaba un convoy de enfermos que lo devolvería a Auschwitz Esta agradable sorpresa nos puso a todos de buen humor El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido Habíamos llegado lo más rápidamente posible a un campo que a diferencia de Auschwitz no tenía chimenea Nos reíamos y contamos chistes a pesar de las cosas que tuvimos que soportar durante las horas que siguieron Cuando nos contaron a los recién llegados resultó que faltaba uno Así es que hubimos de esperar a la intemperie bajo la lluvia y el viento helado hasta que apareció el prisionero Finalmente le encontraron en un barracón dormido exhausto por el cansancio Entonces el pasar lista se convirtió en un desfile de castigo Durante toda la noche y hasta muy entrada a la mañana siguiente tuvimos que permanecer de pie a la intemperie helados y calados hasta los huesos después del esfuerzo que había supuesto el viaje y aún así nos sentíamos contentos En aquel campo no había chimenea y Auschwitz quedaba lejos ¿Quién fuera un preso común? Otra vez vimos a un grupo de convictos que pasaban junto al lugar donde trabajábamos y entonces se nos hizo patente y obvia la relatividad del sufrimiento y enviamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz envidiamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz segura y relativamente bien ordenada sin duda tendrían la oportunidad de bañarse regularmente pensamos con tristeza seguramente le dispondrían de cepillos de dientes de ropa de un colchón uno para cada uno y mensualmente el correo les traería noticias de lo que sucedía a sus familiares o al menos de si estaban vivos o muertos hacía mucho tiempo que nosotros habíamos perdido todas esas cosas y como envidiábamos a aquellos de nosotros que tenían la oportunidad de entrar en una fábrica y trabajar en un espacio cubierto al abrigo de la intemperie más o menos todos nosotros deseábamos que nos tocara un poco de suerte relativa la escala de la fortuna abarcaba muchos más matices por ejemplo en los destacamentos que trabajaban fuera del campo en uno de los cuales me encontraba yo habían unas cuantas unidades que se consideraban peores que las demás se enviaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de un declive escarpado vaciando los artesones de un pequeño ferrocarril durante 12 horas diarias la mayoría de los accidentes sucedían realizando esta tarea y solían ser fatales en otras cuadrillas de trabajo el capataz seguía una tradición al parecer local que consistía en propinar golpes a diestro y siniestro lo cual nos hacía envidiar la suerte relativa de no estar bajo su mando o todo lo más de estarlo solo temporalmente una vez y debido a una situación desdichada fui a parar a aquel grupo si tras dos horas de trabajo durante las cuales el capataz se ensañó conmigo especialmente no nos hubiera interrumpido una alarma aérea obligándonos a reagruparnos después creo que hubiera tenido que regresar al campo en alguna de las camillas que transportaban a los hombres que habían muerto o estaban a punto de morir por la extrema fatiga nadie podría imaginar el alivio que en semejante situación puede producir el sonido de la sirena ni siquiera el boxeador que oye sonar la campana que anuncia el final del asalto salvándose así en el último instante de un caos seguro suerte es lo que a uno no le toca padecer agradecíamos los más ínfimos favores nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama aunque ello no fuera en sí muy placentero suponía estar desnudos en un barracón helado con carámbanos colgando del techo nos contentábamos con que no hubiera alarma aérea durante esta operación y las luces permanecieran encendidas en la oscuridad no podíamos despiojarnos lo que suponía pasar la noche en vela los escasos placeres de la vida del campo nos producían una especie de felicidad negativa la liberación del sufrimiento como dijo Schopenhauer pero sólo de forma relativa los verdaderos placeres positivos aún los más nimios escaseaban recuerdo haber llevado una especie de contabilidad de los placeres diarios y comprobar que en el lapso de muchas semanas solamente había experimentado dos momentos placenteros uno había ocurrido cuando al regreso del trabajo y tras una larga de espera me admitieron en el barracón de cocina asignándome a una cola que se alineaba ante el cocinero prisionero F semioculto detrás de las enormes cacerolas F servía la sopa en los cuencos que le presentaban los prisioneros que desfilaban apresuradamente era el único cocinero que al llegar los cuencos no se fijaba en los hombres el único que repartía con equidad sin reparar en el recipiente y sin hacer favoritismos con sus amigos o paisanos obsequiándoles con patatas mientras el resto tenía que contentarse con la sopa aguada de la superficie pero no me incumbe a mí juzgar a los prisioneros que preferían a su propia gente ¿quién puede arrojar la primera piedra contra aquel que favorece a sus amigos bajo unas circunstancias en que tarde o temprano la cuestión que se dilucidaba era debido a un muerte? nadie puede juzgar nadie a menos que con toda honestidad pueda contestar que en una situación similar no hubiera hecho lo mismo mucho tiempo después de haberme integrado a la vida normal es decir mucho tiempo después de haber abandonado el campo me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus literas mirando insensibles a sus visitantes ¿no es algo terrible esos rostros mirando fijamente y todo lo que ello significa? ¿por qué? pregunté y es que en verdad no lo comprendía en aquel momento lo vi todo de nuevo a las cinco de la madrugada todo estaba oscuro allá afuera como boca de lobo yo estaba echado sobre un duro tablón en el suelo de tierra del barracón donde se cuidaba a unos setenta de nosotros estábamos enfermos y no teníamos que dejar el campo para ir a trabajar tampoco teníamos que desfilar podíamos permanecer echados todo el día en nuestro rincón y dormitar esperando el reparto diario de pan que por supuesto era menor para los enfermos y el rancho de sopa aguada y también en menor cantidad y sin embargo estábamos contentos satisfechos a pesar de todo mientras nos apretujábamos los unos contra los otros para evitar la pérdida innecesaria de calor emperezados y sin la menor intención de mover ni un dedo sin necesidad oíamos los agudos silbatos y los gritos que venían de la plaza donde el turno de noche acababa de regresar y formaba para la revista la ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en nuestro barracón un camarada exhausto y cubierto de nieve entró tambaleándose y durante unos minutos permaneció sentado pero el guardia le echó fuera de nuevo estaba estrictamente prohibido admitir a un extraño en un barracón mientras se procedía a pasar revista como compadecía a aquel individuo y que contento estaba yo de no encontrarme en su lugar sino dormitando en la enfermería que salvación suponía el permanecer allí dos días y tal vez otros dos más al campo de infecciosos mi suerte se vio incrementada todavía más al cuarto día de mi estancia en la enfermería y a punto de ser asignado al turno de noche lo que habría supuesto mi muerte segura el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me sugirió que me ofreciese voluntario para desempeñar tareas sanitarias en un campo destinado a enfermos de tifus en contra de los consejos de mis amigos y a pesar de que casi ninguno de mis colegas se ofrecía decidí ir como voluntario sabía que en un grupo de trabajo moriría en poco tiempo y si tenía que morir siquiera podía darle algún sentido a mi muerte pensé que tenía más sentido intentar ayudar a mis camaradas como médico que vegetar o perder la vida trabajando de forma improductiva como hacía entonces para mí era una cuestión de matemáticas sencillas y no de sacrificio pero el suboficial del equipo sanitario había ordenado en secreto que se cuidara de forma especial a los dos médicos voluntarios para ir al campo de infecciosos hasta que fueran trasladados al mismo el aspecto de debilidad que presentábamos era tal que temía tener dos cadáveres más en vez de dos médicos ya he mencionado antes que todo lo que no se relacionaba con la preocupación inmediata de la supervivencia de uno mismo y sus amigos carecía de valor todo se supeditaba a tal fin el carácter del hombre quedaba absorbido hasta el extremo de verse envuelto en un torbellino mental que ponía en duda y amenazaba toda la escala de valores que hasta entonces había mantenido influido por un entorno que no reconocía el valor de la vida y la dignidad humana que había desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en objeto de exterminio no sin utilizarle antes al máximo y extraerle hasta el último gramo de sus recursos físicos el yo personal acababa perdiendo sus principios morales sí en un último esfuerzo por mantener la propia estima el prisionero de un campo de concentración no luchaba contra ello terminaba por perder el sentimiento de su propia individualidad de ser pensante con una libertad interior y un valor personal acababa por considerarse solo una parte de la masa de gente su existencia se rebajaba al nivel de la vida animal transportaban a hombres en manadas unas veces a un sitio y otras a otro unas veces juntos y otras por separado como un rebaño de ovejas sin voluntad ni pensamiento propios una pandilla pequeña pero peligrosa diestra en métodos de tortura y sadismo los observaba desde todos los ángulos conducían al rebaño sin parar atrás adelante con gritos patadas y golpes y nosotros los borregos teníamos dos pensamientos como evitar a los malvados abuesos y como obtener un poco de comida lo mismo que las ovejas se congregan timidamente en el centro del rebaño también nosotros buscábamos el centro de las formaciones allí teníamos más oportunidades de esquivar los golpes de los guardias que marchaban a ambos lados al frente y en la retaguardia de la columna los puestos centrales tenían la ventaja adicional de protegernos de los gélidos vientos de modo que el hecho de querer sumergirse literalmente en la multitud era en realidad una manera de intentar salvar el pellejo en las formaciones esto se hacía de modo automático pero otras veces se trataba de un acto definitivamente consciente por nuestra parte de acuerdo con las leyes imperativas del instinto de conservación no ser conspicuos siempre hacíamos todo lo posible por no llamar la atención de los de la SS añoranza de soledad cierto que había veces en que era imposible y hasta necesario mantenerse alejado de la multitud es bien sabido que una vida comunitaria impuesta en la que se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento puede producir la irresistible necesidad de alejarse al menos durante un corto tiempo el prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos añoraba su intimidad y su soledad después de mi traslado un llamado campo de reposo tuve la rara fortuna de encontrar de vez en cuando cinco minutos de soledad tras el barracón de suelo de tierra en el que trabajaba y donde se hacinaban unos 50 pacientes delirantes había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo allí se había improvisado una tienda con unos cuantos postes y ramas de árboles para cobijar media docena de cadáveres que era la cuota diaria de muertes en el campo había también un pozo que llevaba a las tuberías de conducción de agua siempre que no eran necesarios mis servicios solía sentarme en cuclillas sobre la tapa de madera de este pozo contemplando el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro enmarcado por las mallas de las alambradas de pugas soñaba añorante y mis pensamientos vagaban por el norte al nordeste al noroeste y en dirección a mi hogar pero solo veía nubes no me molestaban los cadáveres próximos a mi hormigueantes de piojos solo las pisadas de los guardias al pasar me despertaban de mis sueños o a veces una llamada desde la enfermería o para recoger un nuevo envío de medicinas para mi barracón envío consistente en 5 o 10 tabletas de aspirina para 50 pacientes y varios días las recogía y luego hacía mi ronda tomándole el pulso a los pacientes y suministrándoles media tableta si se trataba de casos graves pero los casos desahuciados no recibían medicinas no les hubiera ayudado y además habrían privado de ellas a los que todavía tenían alguna esperanza para los enfermos leves no tenía más que unas palabras de aliento así me arrastraba de paciente en paciente aunque yo mismo me encontraba exhausto y convalesciente de un fuerte ataque de tifus después volvía a mi lugar solitario sobre la tapa de madera del pozo por cierto este pozo salvó una vez la vida de tres compañeros prisioneros poco antes de la liberación se organizaron transportes masivos hasta Dachau y estos tres hombres acertadamente intentaron evitar el viaje bajaron al pozo y allí se escondieron de los guardias yo me senté tranquilamente sobre la tapa con aire inocente tirando piedrecitas a la alambrada de púas como si se tratase de un juego infantil al reparar en mí el guardia dudó un momento pero pasó de largo pronto pude decir a los hombres que estaban abajo que lo peor había pasado juguete del destino resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana el prisionero estaba ya endurecido pero posiblemente adquiría más la conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos los cuerpos demacrados se echaban en carretillas que los prisioneros se empujaban a lo largo de muchos kilómetros a veces entre tormentas de nieve hasta el siguiente campo si uno de los enfermos moría antes de salir se le echaba de todas formas porque la lista tenía que estar completa la lista era lo único importante los hombres sólo contaban por su número de prisionero uno se convertía literalmente en un número que estuviera muerto o vivo no importaba ya que la vida de un número era totalmente irrelevante y menos aún importaba lo que había tras aquel número y aquella vida su destino su historia o el nombre del prisionero en los transportes de pacientes a los que yo en calidad de médico tenía que acompañar desde un campo de Baviera a otro hubo un prisionero joven cuyo hermano no estaba en la lista y al que por tanto había que dejar atrás el joven suplicó tanto que el guardia decidió hacer un cambio y el hermano ocupó el lugar de un hombre que de momento prefería quedarse con tal de que la lista estuviera correcta y esto era fácil el hermano cambió su número nombre y apellido con los del otro prisionero pues como ya he dicho antes carecíamos de documentación ya teníamos bastante suerte con conservar nuestro cuerpo que al fin y al cabo seguía respirando todo lo demás que nos rodeaba como los harapos que pendían de nuestros esqueletos macilentos solo tenía interés cuando se ordenaba un transporte de enfermos se examinaba a los musulmanes con curiosidad descarada con el fin de averiguar si sus chaquetas o sus zapatos eran mejores que los de uno después de todo su suerte estaba echada pero los que quedaban en el campo capaces aún para algún trabajo debían abusar sus recursos para mejorar las posibilidades de supervivencia no eran sentimentales los prisioneros se consideraban totalmente a merced del humor de los guardias juguetes del destino y esto les hacía más inhumanos de lo que las circunstancias habrían hecho presumir siempre había pensado que al cabo de 5 o 10 años el hombre estaba siempre en condiciones de saber lo que había repercutido favorablemente en su vida el campo de concentración me proporcionó mayor precisión con frecuencia sabíamos si algo había sido bueno al cabo de 5 o 10 minutos en Auschwitz me impuse a mí mismo una norma que resultó ser buena y que todos mis camaradas observaron más tarde por regla general contestaba a todas las preguntas con la verdad pero guardaba silencio sobre lo que no se me pedía de forma expresa si me preguntaba en la edad la decía si querían saber mi profesión decía médico sin explicaciones en la primera mañana en Auschwitz un oficial de la SS asistió a la revista teníamos que agruparnos atendiendo a diferentes criterios prisioneros de más de 40 años de menos de 40 trabajadores del metal mecánicos etc luego examinaban si teníamos hernias y algunos prisioneros tenían que formar otro grupo el mío fue llevado a otro barracón donde nos alinearon de nuevo tras otra selección y después de más preguntas sobre mi edad y profesión me enviaron a un grupo más reducido de nuevo nos condujeron a otro barracón agrupados de forma diferente este proceso continuó durante un tiempo y yo me sentía muy desdichado al encontrarme entre extranjeros que hablaban lenguas para mí ininteligibles por fin pasé la última revisión y me hallé de nuevo en el grupo que estaba conmigo en el primer barracón mis compañeros apenas se habían dado cuenta de que durante aquel tiempo yo había andado de barracón en barracón fui consciente de que en pocos minutos transcurridos me había cruzado con un destino distinto en cada ocasión cuando se organizó el traslado de los enfermos al campo de reposo mi nombre es decir mi número estaba en la lista ya que se necesitaban algunos médicos pero nadie creía que el lugar de destino fuera de verdad un campo de reposo unas semanas atrás se había preparado un traslado similar y entonces todos pensaron que les llevaban a la cámara de gas cuando se anunció que quien se presentara voluntario para el temido turno de noche sería borrado de la lista de inmediato se ofrecieron voluntarios 28 prisioneros un cuarto de hora más tarde se canceló el transporte pero aquellos 28 prisioneros quedaron en la lista del turno de noche para la mayoría de ellos significó la muerte en un plazo de 15 días que se han quedado